Joro por el mal ha sido joro por el helmo Joro por el mal ha sido joro por el helmo Joro por el mal ha sido joro por el helmo Joro por el mal ha sido joro por el helmo Pa' ti sure por su ocuano y mel To'o to' crea por su pone'n se ve'l Mube el di pone su record y en cuore'n su hatto' que pone su gimbal Tan amul lag ese copo ni lag ese jubole nacile con bol Nacile te dia culo murkakot si kodumila leo na pamue bagot Tan gile bohute chunale bohute i tia lagge kyo foto mu logon Dibi se ne log dekabomuk marimo gtia lengda ke tuk Ni so de duk ango'r kuli bo parane bisa'ri furiso belegor duk Fekai dikkulariu back auto comment cor Ejhotsop bese'n ti boho lu dhorbendoor Kukuro akoto nasibo laggi bo Kokkalu loko te bhanggi bo laggi bo Rappingon amulokor iso colo gorgon To'o hotso gay tibok tu palo gorgon Naza nu core'n que sobe'n mug hate Sorry mo ahi su olopat late Rapper so bon'am moha ahm zhit Ke nu ka lagi ne ur kampik Cholise 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 Kunu ba cholise kunai zhit Uhhh Cholise 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 kunua ba cholise Uhhh Cholise 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 Kunu ba cholise Uhhh Kunua ba cholise kunai zhit Unsh Hey bro Akhi bule my rapper noho hai Moodhri iksa dum na hai Yes I'm not a rapper bro Ya beh Ma MC goru we Yeah My control goru Ha Public ok entitate goru Ya 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 ya. Ya 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 ya干 Lo cú Ya 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 ça Bodyguard watch more, check records more Nam tu e kaffi kobo kundris un sur Kobo gole disc gamer etta timer vapeg Moi hei timer dhuwi asili hotel or kaple Toys lenkiu skoru babemurgan bule sole Bemaara upor dilumogan ehklaak parhoi gole Iti a kobo kisumane views pae Dwin checku hiyu zane mone mone di ase han kona tu Rappers or hopun hoi rajbir moratu Mo kela ghoror hei horu zohoratu Mok tili dis nekhe libe trip Suru koro te thora puri litoy mul di riks Adha kezi otor diun ehifale plis Rapp song ne ehtu kela bhos puri mix Korona kaku dis kunu kori bon alake boy Mono tasil eh dur azikoy di lumoy Nohoi moi sonju bat ekm looi Roe aso jat kak matomad gooi Pohi aso sukat alabdevil wala lukot Dis di omok Khoru porai mal asidu khoru porai helmoy Khoru porai zen asidu khoru porai beltoy Khoru porai mal asidu khoru porai helmoy Khoru porai zen asidu khoru porai beltoy Khoru porai mal asidu khoru porai helmoy Khoru porai zen asidu khoru porai beltoy Khoru porai zen asidu khoru porai helmoy Khoru porai mal asidu khoru porai beltoy Yo Hey Hey